punto de vista geológico. Entonces, vamos a hablar un poquito del marco legal del ordenamiento territorial, de esos tres grandes puntos de análisis que son la amenaza, la vulnerabilidad, que también tiene que ver un poquito con la exposición, el análisis de riesgo. Vamos a hablar sobre las escalas para el ordenamiento territorial, un poquito de conceptos previos, qué insumos son necesarios para el ordenamiento territorial, unas consideraciones generales, muy orientadas para geólogos, y unas conclusiones y recomendaciones desde mi punto de vista de la gestión de riesgo para ordenamiento territorial. ¿Por qué les quiero hablar un poquito del marco legal? Porque el ordenamiento territorial y la gestión de riesgo desde 1991, desde la constitución de 1991, y desde todo lo que sucedió con Armero, lo que sucedió con el sismo de Popayán, hizo que en el país generáramos un sistema nacional para la prevención y atención de desastres. De eso se han derivado recursos que se han utilizado para conocimiento, que se han utilizado para atención, de todos esos desastres. No solamente hablamos de desastres para lo que sean desastres desde el lado, desde el punto de vista de las geo amenazas, sino también desastres como el que estamos sufriendo en este momento. No sé si ustedes han escuchado que se generó ahorita un nuevo fondo de atención para el asunto del COVID. Entonces, ¿qué ha sucedido durante todo ese tiempo? El país ha necesitado, ya que se ha unido a muchos convenios internacionales asociados a cambio climático y a otras cosas, es necesario que el país, para poder recibir esos subsidios, para que pueda estar en línea con el mundo, empiece a ordenar su suelo y a formular los planes de ordenamiento territorial. Hay algo muy importante y es que en el 2012 se genera el Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres a partir de la Ley 1523. ¿Qué pasa con esta Ley 1523? ¿Por qué está en ese amarillo ahí tan importante? Cuando se crea la Ley 1523, también se crean unos castigos que nos vuelven a todos partícipes de la gestión de riesgo. Entonces, si nosotros somos tomadores de decisiones, si nosotros somos los que planteamos el estudio, si nosotros somos los que estamos validando ciertas cosas, tenemos una responsabilidad al momento que llegue a ocurrir un desastre. Lo que sucedió con Mocoa, que ha tenido unas implicaciones legales. Entonces, digamos que legalmente hay unas implicaciones de corresponsabilidad hacia la gestión de riesgo. De pronto un poquito notan hacia los geólogos, un poco más hacia los ingenieros, pero cuando nosotros nos integramos a una oficina de planeación, cuando nosotros somos los que sugerimos ciertas decisiones, empezamos a actuar o debemos actuar en consecuencia a lo que dice la Ley 1523. Digamos que ya pueden ver un poquito más. En este momento nosotros tenemos un decreto para ordenamiento territorial o existe un decreto que era el 1807 de 2014. Ese decreto Ministerio de Vivienda lo compila en este momento para ordenamiento en el decreto 1077 de 2015. O sea, digamos que cuando la gente empieza a hablar del decreto 1807, pues nosotros ya debemos estar un poquito más actualizados y saber que este decreto se cumplió en el 1077. ¿Cuál es el proceso o el tríptico que se maneja para la gestión de riesgos de desastres? Nosotros, el tríptico está en conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de atención del mismo. ¿Cuál es la idea de esto? Que nosotros garanticemos la protección de la población, la seguridad y el bienestar, la calidad de vida. Es como lo más importante. ¿Y quiénes son los actores que están ahí involucrados dentro de la gestión de riesgos de desastres? La comunidad, o sea, es muy importante no simplemente blindar el conocimiento científico, sino también aceptar que la historia, que la gente que vive, que la población circundante a los territorios hace parte de la validación e incluso de la propia evaluación de los análisis de riesgo. Están los consejos distritales y departamentales de gestión de riesgo, quienes en teoría toman las decisiones de administración, que son las gobernaciones, las direcciones departamentales y municipales. Dentro de, sobre todo dentro de la parte de conocimiento, la academia es muy importante, por si muchos de los estudios han salido de los entes académicos y son, pues, del, digamos, que el máximo, de los máximos tomadores de conocimiento, que son, digamos, el servicio geológico, el IDEAM, esas instituciones que se generaron para el conocimiento de cada uno de los fenómenos meteorológicos y dinámicos. Y como hijos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas regionales tienen no solamente a cargo gran parte del conocimiento, sino del manejo de las condiciones de riesgo. Entonces, hablábamos de unas consideraciones. Entonces, ¿ordenar qué? ¿Por qué ordenar? Entonces, nosotros, desde la geología, hemos visto, o dentro de nuestra formación, vemos que existen unos procesos internos y unos procesos externos. Y esos procesos van haciendo que ciertos lugares sean más interesantes, más productivos, para la ocupación del territorio. Entonces, por ejemplo, las ciudades que se asientan cerca, o la gente que se asienta cerca a los cuerpos de agua porque tiene el acceso al mismo, la gente que tiene acceso a minerales, la gente que se ordena o que ocupa los suelos cercanos a los volcanes por su riqueza. Entonces, nosotros, desde la geología, comprendemos esos procesos endógenos y los procesos exógenos que hacen que un suelo sea rico, que hace que exista abundancia de agua subterránea, que, no sé, que por divagación del río existan unas llanuras de inundación más grandes en ciertos sectores que en otros. Y, pues, la misma población los ha ido identificando y, como ven en esta figurita de abajo, pues, ustedes se dan cuenta que existen lugares donde existe mayor ocupación del territorio. Pues, por acá me habían compartido, habíamos visto un video hace algún tiempo, acerca de cómo ha ido cambiando la ocupación del territorio, o sea, cómo le hemos ido ganando a la tierra nosotros como población. Gracias. 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 Podemos ordenar los usos del suelo de tal manera que exista acceso a aspectos que nos den condiciones de vida óptimas. Entonces tenemos que tener acceso al agua, acceso a recursos naturales, acceso a territorios donde eventualmente si llega a ocurrir alguna modificación hidroclimatológica no vayamos a tener afectaciones, no vayamos a tener pérdidas de vida, pero aún así sin ser restrictivos, sin proteger absolutamente todo, sino permitiendo que también exista desarrollo de la sociedad. Entonces ese es el juego del ordenamiento, revisar cómo podemos proteger la vida, pero también podemos dejar que la vida siga su curso y que la población siga su curso. Nosotros en geología tenemos, yo a veces lo llamo que somos un océano de conocimiento con pocos metros de profundidad. Nosotros vemos muchísimos temas, nosotros vemos geología orientada a la parte económica, por ejemplo en Nacional Bogotá tenemos gran experticia en la parte estructural, en la parte estratigráfica, en la parte sísmica, en el análisis orientado a la prospección de petróleos. Entonces nosotros tenemos muchísimas ventajas, nos dan una educación que nos permite especializarnos en muchísimos temas, pero también tenemos que aceptar que para ordenamiento territorial necesitamos especializarnos para ordenamiento territorial. No es lo mismo la roca que está a 200, 300, 400 metros y cómo se expresa esa roca, cómo se meteoriza y cómo se comporta en superficie. Entonces no es lo mismo el análisis de la amenaza sísmica nacional, a ver cómo se comporta esa onda sísmica en el momento de que un esfuerzo viene y se comporta en superficie. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar todo ese conocimiento que tenemos de todos los años de la academia y ver cómo ellos nos permiten tener muchísimas herramientas para empezar a conocer los territorios. Hay un asunto con el ordenamiento territorial, si hablamos específicamente de planes de ordenamiento, porque también tenemos otros otros instrumentos de ordenación, incluso dentro de las oficinas de planeación, quienes puedan llegar a adquirir un puesto en alguno de estos lugares o en alguna corporación autónoma regional o en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. También van a existir unos instrumentos de ordenación específicos para infraestructuras. Entonces se va a tener que mirar estudios de impacto ambiental, análisis específicos para un fenómeno, mapas que se han ido haciendo a lo largo de la historia, comenzando por escalas nacionales, que normalmente estamos hablando de 1.500.000 estudios como los que realizamos, y eso ideamos servicio geológico para amenazas por movimientos en masa e inundaciones a escala 100.000, e irnos acercando un poquito más a la realidad del territorio. Entonces, para el análisis de trabajos allá, desconociendo los estudios regionales, dentro de un municipio se manejan este rango de escalas. Entonces, por encima de 1.25.000 vienen o se han ido estableciendo unos planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Estos planes están en escala 1.25.000, lo que quiere decir que aplican para zonas o aplican para escalas rurales. Entonces, ellos, de estos planes de ordenamiento que se fueron desarrollando con nuevas metodologías, desde el 2015-2016, muchos de ellos han servido de insumo para la formulación de los nuevos planes de ordenamiento territorial, pero a escalas rurales, donde ha existido una necesidad de más estudios, surgieron los planes de ordenamiento de micro cuencas. Ellos están a escala 1.10.000, también brindan información rural para los planes de ordenamiento territorial. Y ya, para los estudios básicos, existen escalas 1.5.000 y 1.2.000. 1.5.000 para sectores urbanos y expansión urbana, para la evaluación de fenómenos como movimientos en masa, inundaciones e inundaciones. Y, según lo que dice el 10.77, aquellos lugares donde tengamos, ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, donde tengamos avenidas torrenciales, es importante que el estudio se realice a una escala 1.2000. Luego de esto, luego de que se plantean los estudios básicos, que es más o menos a lo que en este momento le está apuntando la nación, y también, si se hace necesario, ya se piensa en estudios locales, más estudios más detallados. Entonces, la cifra, la sigla POT, planes de ordenamiento territorial, aplica solamente cuando la población es superior a 100.000 habitantes. De resto, en el territorio, gran parte de los municipios realmente manejan EOTES o PBEOTES. Entonces, esto se da cuando, ahí lo están viendo ustedes, cuando la población es inferior a 30.000 habitantes, pensamos en esquemas de ordenamiento territorial, y entre 30.000 y 100.000 en los planes básicos de ordenamiento territorial. Entonces, lo que yo les decía hace un ratito, cuando vamos a hablar de estudios básicos por deslizamientos o movimientos en masa e inundaciones, estas son las escalas que en este momento, según el decreto de 77, se están utilizando para la presentación de la cartografía de las condiciones de riesgo. Entonces, estudios básicos, como lo pueden ver, urbanos a escala 1.5.000, expansión 1.5.000 y zonas rurales 1.25.000. Ya cuando se requiere un estudio detallado, pues ya las escalas cambian. Y avenidas torrenciales, pues tiene la connotación de que se debe hacer para escalas urbanas donde se encuentren evidencias de avenidas torrenciales a escala 1.2.000. Este es el esquema bajo el cual se realiza un plan de ordenamiento territorial. Entonces, existen unas fases preliminares, que es donde se revisa la normatividad, cuál va a ser la visión del territorio a ese plan de ordenamiento, dónde está la información que se pueda recopilar de estudios regionales o de lo que ya ha arrojado el estudio anterior o la modificación que en ese momento se está tratando de hacer. un diagnóstico donde se establece cuál es la condición actual de ese territorio y donde hay unas problemáticas que se deben estar acatando o solucionando dentro de los tiempos de vigencia de los esquemas de ordenamiento. Para esas problemáticas, pues se debe generar una estrategia para poderlas ir mejorando y también se debe estar planteando hacia dónde va a crecer el municipio y hacia dónde se van a ir a modificar los usos del suelo. Eso, en pocas palabras, se llama el modelo de ocupación. Entonces, se formula todo lo que es el plan de ordenamiento, él se adopta, luego se implementa y luego empezamos en un círculo en el que si existe algo que requiera modificación del uso, donde necesitamos un ajuste, donde se hizo un estudio a mayor detalle, pues simplemente se le hace un seguimiento y evaluación. Y, pues, de nuevo volvemos al mismo punto. Entonces, se revisa, se ajusta y, pues, luego se modifica el modelo de ocupación. Diferencias entre estudios básicos y estudios detallados. Entonces, los estudios básicos, lo que dice es, sobre todo se enfocan en el análisis de las amenazas. Entonces, ¿qué es lo que nos dan los estudios básicos? Una zonificación de amenazas, una zonificación contra lo que sea el modelo de ocupación, ahorita les voy a explicar un poquito más de esto, de las áreas que tienen condición de amenaza y de las áreas que tienen condición de riesgo. Y, en este caso, si se requieren medidas de intervención, pero que sean no estructurales, o sea, que no requieran una obra civil. Los estudios básicos ya tienen un análisis detallado de amenaza, unos métodos un poquito más rigurosos, una evaluación de vulnerabilidad, vulnerabilidad, la verdad, evaluación de riesgo y unas medidas específicas de intervención en esas zonas que tienen, dado el caso, un riesgo alto. Entonces, ya hablamos de obras estructurales. Entonces, las amenazas. Entonces, existen muchas metodologías y se siguen generando muchos protocolos para la realización o para poder ir analizando las amenazas. Esto es simplemente un ejemplo de algunas guías que han salido en el país para diferentes escalas. ¿Y qué es lo que tenemos en el país? En el país tenemos, bueno, en el mundo realmente, la dinámica externa hace que eventualmente tengamos deslizamientos, como este que es famosísimo en la vía al llano, kilómetro 70 y algo de la vía al llano. Inundaciones, avenidas torrenciales, heladas, desertización, erosión costera, la situación de Barranquilla cuando el oleaje empieza a hacer un problema mayor, calor, sismos. Y también, no solamente tenemos las amenazas que vienen un poco relacionadas con, la doctora Calvache los llama como las geoamenazas, tienen que ver con una dinámica geológica, sino también aquellas donde el ser humano ya entra a generar acción, aquellas antropogénicas. Entonces, pues sí, por un lado teníamos los incendios forestales, por este lado tenemos incendios estructurales, tenemos afectaciones cuando existen, cuando se rompen tubos oleoductos y empiezan a afectar ciénagas, empiezan a afectar cuerpos de agua, o incluso simplemente el suelo de la población. Este fue el atentado que hubo en la escuela de cadetes, en la que queda cerca, en la 30. Entonces tenemos también amenazas por actos vandálicos. Y en este momento, pues esta amenaza la tenemos a la orden del día, nos tienen confinamiento, que es, pues, la asociada a un riesgo biológico, epidemiológico. Entonces, si se dan cuenta, digamos que en ordenamiento territorial por allá dicen una parte, y todas las amenazas que, según el observador o según la revisión, sean necesarias incluirlas. Normalmente simplemente hablamos de movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios, pero justamente en este momento estamos viviendo una situación en la que nos damos cuenta que existen muchísimas más amenazas y estamos mucho más expuestos de lo que creíamos. E incluso, lo decía mi compañero de trabajo, el incluso vernos expuestos a un panorama multiamenaza, porque usted está confinado, pero le llega un sismo y usted tiene que salir a evacuar. ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Cuál va a ser el plan de acción en ese momento si usted le está pidiendo que esté confinado para que la curva de contagios no sea un poco más chata? Entonces, también tenemos que analizar un poquito más eso. Entonces, acá lo decía. Entonces, municipios expuestos a amenazas por otros fenómenos naturales o de origen tecnológico deben ser analizados con base a la información disponible. Es información disponible en el país hacia las otras amenazas, muy poco. De pronto, caracterización un poquito más local o lo que entregan a veces en los estudios de impacto ambiental de infraestructura muy grande, de pronto ecopetrol o de pronto obras muy grandes. Pero el resto es complicado encontrar información disponible acerca de esas otras amenazas o de otros fenómenos naturales. Lo que hace que, pues digamos que a veces nos toque ir un poquito más allá, aunque sea para hacer una descripción, así como se hacía antiguamente, de cómo podría ser ese fenómeno en el territorio. Entonces, lo más importante para usted poder empezar a analizar una amenaza es si usted caracteriza los eventos que tiene. O sea, ¿cuáles han sido las evidencias que usted le dice que eventualmente puede llegar a tener esa amenaza en su territorio? Entonces, desde ahí, desde que usted haga un muy buen levantamiento de los eventos que han ocurrido, de las evidencias, usted puede hablar incluso de la existencia o no existencia del mismo y pues usted puede determinar si existen ciertas variables físicas que hagan que el territorio sea propenso a ese tipo de fenómeno que en otro, que digamos que en otras palabras se resuelve en la parte de susceptibilidad y ya la modelación entre lo que usted es propenso y esos detonantes que pueden hacer que el territorio llegue a sufrir alguna afectación que en otras palabras es la amenaza. En ordenamiento territorial municipal, movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales se analizan no solamente para la parte rural sino también para la parte urbana. Incendios de la cobertura vegetal. Por ahí ustedes veían, existe una guía o la única guía que existe en el país, la realizó la IDEAM para escala 1.100.000 y en los planes de ordenamiento estos que les decía de cuencas hidrográficas se trató de llevar con insumos 25.000 con la misma metodología para zonificaciones rurales. Entonces en el 1077 se aceptan incendios de la cobertura vegetal para escalar rurales. También porque en las partes urbanas en teoría usted no tiene una cobertura vegetal que tenga un proceso de ignición. Realmente usted tendría ahí zonas provistas de vegetación. Entonces pues digamos que ahí no sería válida la evaluación de incendios forestales. Entonces es lo que yo les decía. Lo primero que usted tiene que hacer cuando es un evaluador sobre todo cuando es un revisor es ir a caminarse el territorio. Conocer que puede ser que esto sea la formación FOMEQ pero la formación FOMEQ que genera unos suelos residuales arenosos que son los que van a generar un deslizamiento traslacional o un flujo, un deslizamiento compuesto. Eso es lo primero que usted tiene que entender. ¿Cómo es la dinámica del territorio? Hablando de susceptibilidad, hablando de amenaza usted tiene que conocer cómo es más o menos el régimen de lluvia si es bimodal, si es monomodal, cómo es la afectación sísmica. Así usted todavía no sepa cómo se comporta el sismo específicamente en el punto en el que usted está parado. Sí existen, aunque sea unos mapas que en este momento el Servicio Geológico ha estado publicando acerca de cómo es ese efecto para cada una de las tasas de retorno en el territorio. Entonces, antes de ir a analizar algo, antes de ir a revisar algo, primero entérese cómo es el territorio, dónde están las implicaciones más importantes y cuáles son esos casos que a usted le podrían ayudar a validar lo que usted está haciendo. Entonces, por ejemplo, esta es la cuenca hidrográfica del río Guayurío. Hacia la parte más delgada, hacia la parte este, se encuentra Acacías y ya como hacia la parte de los llanos y en la última curvita que hace el río antes de entrar a la curva alargada, está pues toda la vía llano y esa parte que digamos que empezaría a ser la división y hacia Villavicencio. Y hacia arriba, toda la parte hacia la... ¿Hacia la qué? Hacia Chipaque y hacia la parte sur estaría Sumapaz, digamos, para que se ubiquen más o menos. Entonces, están las unidades geológicas, digamos, como para mostrarles la geomorfología. Entonces, nosotros hablamos, digamos que estos mapas están a escala 1.25.000, pero escala 1.25.000, ¿de qué manera? Quisiera explicarles esto. O cómo es que se comprende la geología desde el ordenamiento territorial. Nosotros sabemos que el servicio geológico en su producción cartográfica con todos los estándares ha generado cartografía 1.100.000 multipropósito. Pero el país ha ido evolucionando en cartografía 1.25.000 para ciertos tipos de propósitos. Digamos que una de las más importantes es para ordenamiento territorial. Entonces, para ordenamiento territorial, para gestión de riesgo, ¿qué es lo que usted necesita saber sobre todo? ¿Cuáles son esos procesos morfodinámicos? ¿O cuál es esa dinámica externa? ¿Dónde están los deslizamientos? ¿Cómo se comportan los ríos? Eso es lo que usted necesita saber. Y usted tiene unos insumos cartográficos que, digamos, ya están libres, como el modelo de elevación digital 12.5 metros. Entonces, usted no tiene absoluta certeza que en escala 25.000 el contacto vaya por esa zona o que la columna estratigráfica le diga que el resultado es ese, pero para el propósito de ordenamiento, usted sí sabe que el relieve representa el cambio morfológico entre una unidad geológica y otra. Entonces, usted puede ir haciendo algunas aseveraciones para poder llegar a un mapa de ordenamiento. Entonces, pero siempre lo más importante o desde el punto de vista de lo que ha sido la experiencia de nosotros, lo más importante es ese proceso morfodinámico, denudacional, fluvial, ese deslizamiento es lo que realmente usted puede llevar a esa escala 1.25.000 y esos cambios morfológicos muy fuertes que le ayudarían a su evaluación o a su validación. Entonces, por acá hablamos. Entonces, todos estos cafecitos que ustedes ven asociados, este es uno de los deslizamientos más grandes del municipio, del municipio no, del departamento de Cundinamarca, que por ahorita les voy a mostrar una foto y con Google Earth, es el deslizamiento, un deslizamiento en Guayabetal, que se llama el deslizamiento del Tunque. Todos estos poligonitos que ustedes ven, en algún momento se sirven como unidades cartográficas que les sirven a ustedes para la evaluación de amenaza por movimientos en masa o del aporte de sedimentos para avenidas torrenciales. Y pues toda la dinámica fluvial que ustedes pueden ir cartografiando o pueden ir revisando, pues también implica dónde están esos altos o bajos que dado el caso, con cierto tipo, con cierto volumen de agua, usted va a poder decir si se inunda o no se inunda. Es lo mismo. Por acá hablábamos del rojito los deslizamientos y ese deslizamiento más o menos tiene unos 7 kilómetros de largo y acá lo tienen ustedes, es el deslizamiento del Tunque, muy asociado al cambio entre dos unidades geológicas, creo que si no estoy mal, de bonicas, muy afectadas por la falla del río Blanco. Entonces ustedes acá tienen, si se dan cuenta el resto, el resto del territorio se ve así verdecito, con vegetación, pero justamente ahí es donde está ese cambio de litología y ese cambio estructural se ve un deslizamiento. También es importante, yo les decía al comienzo, que si bien nosotros tenemos que entender geográficamente porque sabemos cómo es el material por allá en el fondo, también tenemos que entender cómo ese material va evolucionando o va cambiando o se va volviendo residual o sigue siendo roca en superficie. Entonces acá ya no es un tema muy geológico, pero es un tema que eventualmente en ordenamiento les van a decir entonces cómo fue la muestra o cuál es el análisis geotécnico de esa unidad en superficie. Por eso hablamos que el ordenamiento territorial, más que geología multipropósito, entonces tenemos una geología, unidades geológicas superficiales, un análisis de suelos residuales, es ver y entender desde la geología cómo esa roca que nosotros traemos desde la concepción y que la podemos analizar desde un punto de vista estratigráfico con una muy buena asertividad cómo ella se ha ido modificando y ha ido cambiando para generarse en la parte superficial. Entonces, eso como insumos generales muy asociados a la geología, entonces la geología para ordenamiento, una geomorfología para ordenamiento, una interpretación de cómo esa geología cambia a una geología superficial y un análisis del territorio de cómo son esos detonantes, de cómo son esas variables hidroclimáticas, de cómo son esas variables físicas que pueden afectar al territorio, pero que nosotros tampoco nos estamos dando cuenta, cambios de vegetación, cosas que intrínsecamente no tienen que ver con geología, pero sí tienen que ver muchísimo con ordenamiento. Entonces, acá más o menos les venía estos dos deslizamientos, uno hacia la parte de Antioquia en la parte de abajo y el otro deslizamiento es en en el Huila. Acá más o menos esto es lo que les dicen a ustedes que deberían estar revisando para cada uno de los, para cada una de las escalas, entonces usted va a tener cartografía base para ambos, un inventario de procesos que les decía es muy importante que usted sepa dónde ha ocurrido, una geología superficial, una geomorfología, unas coberturas, un DEM que hace parte también de la cartografía básica y un análisis de detonantes. Ya cuando usted quiere saber en detalle cómo se, cómo se está comportando ese, ese, ese volumen de suelo, pues usted ya tiene que hablar de una exploración geotécnica que era más o menos lo que les mostraba en el dibujito anterior. Les dejé este grafiquito un poquito cansón de ver, pero digamos que este es el resumen de cómo la amenaza por movimientos en masa no solamente es el análisis de la geomorfología, no solamente es el análisis de las pendientes, sino UGDS, pues unidades geológicas superficiales, es un análisis geológico superficial, es un análisis de cómo se comportan las lluvias, cómo se comporta el sismo, de esas pendientes o de ese modelo de elevación digital, es el que nos permite tener el mapa de pendientes, de cómo son las coberturas y el uso del suelo, porque es diferente un suelo permeable con pastos o con coberturas que tengan poca capacidad de infiltración a suelos permeables con coberturas impermeables, o digamos que ese tipo de juego. y pues usted si ya va a hacer un cálculo de amenaza pues es importante que usted tenga en cuenta esas zonas que usted había dicho por simplemente correlación que son propensas o que tienen una susceptibilidad a existir. Entonces, de estos insumos usted va a tener muchísimas variables están acá más enlistadas si quieren luego ver un poquito la presentación y usted va a terminar pues usted va a terminar hasta donde llega el agua dentro del dentro del volumen que usted pensaría que se puede deslizar cómo se comporta esa unidad geológica superficial o sea, cuál es el comportamiento matemático y físico de ese suelo cómo lo afecta el sismo y pues usted puede determinar como las precipitaciones no solamente es que llueve mucho sino qué tanto llueve para qué tiempo de retorno cómo se distribuye espacialmente y lo mismo funciona para el sismo entonces eso que implica que usted va a tener diferentes opciones unas opciones un poco más críticas unas opciones un poco más leves pero con todos esos escenarios usted puede integrarlos o puede escoger el escenario digamos se ajuste un poco mejor a la realidad del territorio para tener la amenaza por movimientos en masa digamos que aquí algunas unas variables entonces digamos acá es cómo se cómo usted expresa las variables físicas del comportamiento de los suelos cómo son las lluvias entonces este que es HW cuál es la incidencia de los sismos y de las zonas corticales de esas zonas asociadas a los sistemas de fallamiento y cómo esto en superficie usted debería analizarlo como aceleración sísmica para superficie y la amenaza por movimientos en masa entonces por ejemplo si ustedes se dan cuenta acá en la amenaza por movimientos en masa nosotros colaboramos muchísimo desde el concepto básico desde la geología desde la geomorfología pero de pronto podríamos estar ahondando un poquito más en esos conceptos donde digamos en el servicio se nutren de ingenieros para poder realizar el cálculo se nutren de cartógrafos para poder realizar la especialización de ciertos eventos entonces dentro de la geología pienso yo que podemos estar migrando en la en la adquisición de todos estos conocimientos con un poquito más de especificidad para poder hacer un tema más interdisciplinario y que todos podemos entender cómo se van modelando las amenazas para las inundaciones entonces lo mismo dentro de lo rural escala 1.25.000 urbano y expansión urbana escala 1.5.000 entonces ¿qué necesitamos acá? recuerden que yo les había dicho que es importante la morfodinámica fluvial la geomorfología fluvial también necesitamos entender cómo es cómo son estos cambios de relieve o estos cambios de elevación volvemos al inventario de procesos y un análisis de cómo se comporta el agua en ciertos medios que digamos que hablamos de los regímenes de lluvia para hidrología y de cómo se comporta el agua o el flujo desde la parte hidráulica para obtener mapas de inundaciones entonces el mapa de inundaciones no puede ser dentro de la evaluación no puede ser el buffer o la extensión lateral a ambos lados del mapa del drenaje doble sino pues el agua se comporta o el agua se mueve si usted la va a arrojar el agua va a seguir una pendiente el agua va a seguir un plano el plano por donde más fácil le dé para para moverse se va a desplayar en ciertos lugares incluso en el video que vemos ahorita los ríos van tomando nuevos cauces y esos nuevos cauces ocurren físicamente por donde le sea más fácil moverse o sea por donde la energía vea que es mejor el desplazamiento o el desplayamiento del mismo entonces todo eso tenemos que empezar a entender para el análisis o para la revisión entonces si bien está el drenaje no a todos los no en todos los sectores la inundación se va a comportar de la misma manera esto es en el casco urbano de la mesa acá ya la amenaza por inundaciones entonces digamos que todos estos lugares o sea toda la parte de la cuenca alta pues era demasiado escarpada entonces pues usted no iba a tener grandes manchas de inundación pero en cambio usted si va a tener toda la dinámica trenzada del río guayuriba hacia la parte donde hacia donde el río pues ya se desplaya donde ya tiene mayor mayor caudal y mayor y mayor área de de aferencia las avenidas torrenciales digamos que es un concepto que todavía no es muy claro porque hace parte del del flujo de detritos que o sea de ese movimiento en masa que aporta un sedimento y que aparte de todo tiene asociado agua lluvias entonces eso hace que se genere una un flujo flujo hiperconcentrado que no solamente va a traer detritos sino va a traer árboles humanos lo que encuentre con unos con unas viscosidades específicas entonces en este país digamos que porque tenemos morfometrías muy parecidas a las que tenemos ahí en las tenemos valles muy encañonados tenemos gran aporte de deslizamientos ahorita a puertas de abril lluvias mil vamos a empezar a ver muchos deslizamientos detonados y es muy probable pues no sé digamos que si podemos mirar noticias se van a dar cuenta que digamos esos esos deslizamientos en no sé en la vía llano en la vía que conduce Medellín hacia 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 la parte costera de Antioquia se van a ver muchos más deslizamientos afectados y muchos de ellos van a empezar a generar avalanchas de tierra y todo ese o sea ya avalanchas de tierras árboles y demases que morfólicamente ya no se van a comportar como un deslizamiento o como un movimiento en masa sino que las vamos a llamar avenidas torrenciales entonces pues más o menos acá les mostraba más o menos con la línea punteada azul verdosa en donde está la parte del agua o sea entre el agua y la concentración agua y sólido en donde vienen estando las avenidas torrenciales entonces entre un flujo de trito hiperconcentrado que se mueve a partir de o que se origina en valles con morfometrías demasiado encañonadas y eventualmente tienen una zona de aliviadero donde se suelta pues toda esa energía que viene entonces ejemplos de avenidas torrenciales incluso esto que ustedes ven esta foto antigua es el río Hacha en una en una avenida torrencial que ocurrió esta es una segunda avenida torrencial antiguamente mucho más antiguamente también había ocurrido otra y esta avenida torrencial cubrió totalmente la ciudad de Florencia luego de esto pues ha tenido otra avenida torrencial que se está más o menos que se está observando más o menos hacia la parte de la planada y luego de que ocurrió lo de Mocoa pues obviamente en Florencia pues siempre han estado como nosotros nos parecemos mucho a Mocoa también tenemos muchísimos deslizamientos y pues eso implica que somos propensos a que eventualmente ocurra una avenida torrencial existen muchas avenidas torrenciales que pues nosotros no hemos datado pero son las avenidas torrenciales que han ido cambiando cambiando los paisajes generando algunas terrazas algunas mesetas incluso avenidas torrenciales que han tenido que ver un poquito más con la pérdida de hielo la pérdida de glaciales todas estas morrenas todos estos flujos que en algún momento han generado modificaciones incluso en Bogotá cerca de Ciudad Bolívar hay una zona donde se rompe completamente la parte del grupo Guadalupe por una avenida torrencial de los años de muchísimo entonces también por este tipo de dinámica dentro del ordenamiento territorial se pide que se evalúen las avenidas torrenciales entonces acá tenemos avenida torrencial escala 1-2000 escala 1-2000 para todas las zonas urbanas que lleguen a tener alguna evidencia de una o sea alguna evidencia que pueda decir que puede existir una avenida torrencial entonces para la amenaza entonces lo mismo muy buen inventario de procesos una morfodinámica una geomorfología que tenga que ver con flujos torrenciales y pues el análisis de las lluvias e hidráulica pero ya no de unos flujos laminares sino de unos flujos hiperconcentrados y pues de nuevo cómo se comporta esto con respecto a la topografía o al relieve algunos ejemplos de evaluaciones de avenidas torrenciales incendios forestales para ordenamiento territorial pues es una receta un poquito más sencilla menos del fenómeno físico o menos menos numérica sino un poquito más cualitativo entonces primero identificar cuáles son esas zonas o ese tipo de vegetación que puede llegar a ser susceptible a un incendio forestal entonces no sé árboles o pastos qué tanto duran en generar un proceso de ignición y qué tanto peso resisten ahí decía como qué tanto volumen puede propagarse del proceso de ignición entonces si la misma vegetación cumple a cabalidad esas características entonces ese tipo de vegetación ese tipo de árbol es muy propenso a que tenga a que pueda surgir un incendio forestal y pues ya luego volvemos al cuento de los eventos qué tan qué tanto la el acceso a una vía secundaria o terciaria puede hacer que se genere un proceso de ignición cómo funciona la temperatura y la precipitación como los rangos de temperaturas altos y los rangos de precipitación bajos también pueden hacer que se dispare un poquito la amenaza por incendios y pues todo eso en esas zonas donde nosotros ya sabemos que la vegetación es propensa a un proceso bueno vamos a afanarle un poquito más para poder explicar esta parte entonces cuando ya se hace todo el modelo de ocupación entonces existe la cartografía previa actualizada usted ya tiene su zonificación de amenaza y entonces usted qué es lo que debe definir dentro de los estudios básicos si usted tiene un lugar ocupado ocupado en ese momento en donde la amenaza sea alta o media usted tiene un área con condición de riesgo no usted no dice área con condición de riesgo bajo área con condición media o área con condición alta sino usted tiene un área de condición de riesgo si su amenaza si la zona está ocupada y si usted tiene amenaza media o alta si por lo contrario usted tiene un área sin ocupar o un área que usted crea que en algún momento va a tener ocupación y tiene amenaza media y alta usted tiene una condición de amenaza alta entonces usted tiene un área con condición de amenaza entonces esas áreas condicionadas ya luego usted va a tener que tener usted va a definir si usted necesita un estudio detallado o si necesita una obra de mitigación más o menos digamos que estas son las las definiciones de las medidas de intervención que usted debe tomar las medidas no estructurales que ya habíamos hablado que no tienen que ver con obras civiles y unas medidas estructurales entre las cuales está la ejecución de una obra que mitigue el riesgo o la condición o la reubicación de las viviendas o el reforzamiento de las viviendas bueno vulnerabilidad y riesgo dentro de la concepción nosotros creemos que la persona la madre cabeza de familia la mujer que está en casa el niño que no tiene que comer el anciano que está en la calle son más vulnerables pues digamos que ese es un tipo de vulnerabilidad cuando nosotros no tenemos ciertas condiciones básicas de vida somos vulnerables socialmente pero también digamos que ha sido una de las cosas mundialmente más difíciles de tasar porque socialmente si usted pierde a un pobre eso suena horrible pero pues digamos que así también lo miran las aseguradoras si usted pierde un pobre usted no pierde mucho si usted pierde un pobre que sea un oficio operario de pronto pierde un poco más pero si usted pierde un profesional dentro de las tasas de seguros digamos que usted va a perder algo más digamos que ese profesional podría brindarle un servicio entonces el tema de la vulnerabilidad social digamos que también es importante analizarlo no solamente dentro del punto de vista dentro del punto de vista de la lástima dentro del punto de vista de de querer ayudar a todo el mundo porque muchas veces las personas incluso sucede al menos desde la experiencia de gestión de riesgo en Bogotá de que la gente en temporadas de lluvias se va y se asienta en las quebradas para recibir auxilios entonces también hay que mirar un poquito el panorama un poco más amplio y sin pesar eso por el lado de la vulnerabilidad social por el lado de la vulnerabilidad física ya hablamos de esas esas condiciones de la infraestructura física que hacen que pueda ser más débil ante un tipo de amenaza entonces por ejemplo las casas que no son parafíticas o que no están ubicadas un poco más arriba de la lámina de agua en sectores que se inundan lo que dice la norma sismo resistente para el número de pisos y para el tipo constructivo dependiendo del sector donde usted lo ubique entonces por ejemplo acá usted podía decir no la gente que pagó el space de pronto tenía ciertos medios más que la gente que vivía en la comuna e igual esa vivienda tuvo un problema de vulnerabilidad física y eso también generó que esas personas tuvieran una pérdida económica lo cual también los hace vulnerables socialmente entonces es también tratar de ser objetivo en este específico entonces usted puede tener muchas variables económicas muchas variables físicas usted puede hablar de qué tan expuesta está o sea qué tan inmediato está al fenómeno y qué tan fácil usted se puede recuperar eso es una manera de medir la vulnerabilidad pero existen otras maneras de poder llegar a ser un poquito más asertivo esto es una manera un poco más cualitativa válida cuando usted no tiene toda la información o pues no tiene manera de poder controlar algo más bueno acá más venía diciendo y pues el riesgo el riesgo digamos que usted lo puede analizar bajo una matriz bajo una matriz 3x3 entre vulnerabilidad y amenaza pero pues digamos que el riesgo es un poquito más que esto acá les dejo esta diapositiva pues le voy a enviar la presentación a la profe de cuáles pueden ser esos factores sociales tecnológicos y económicos para que usted tenga que o sea que usted debe tener en cuenta dentro de la zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo cómo van cambiando los modelos de ocupación o cómo se va cambiando la exposición dependiendo del dependiendo de cómo vamos creciendo poblacionalmente porque también eso es importante tener en cuenta nosotros no somos nosotros no somos la foto de nosotros mismos en 10 años sino nosotros mismos vamos buscando para donde armar nuestro ranchito vamos buscando cómo ir a ocupar otro espacio donde las condiciones de vida estén un poco mejores también eso es importante para finalizar entonces quiero traerles unas consideraciones para los geólogos acá hablábamos acá hay dos fotos importantes una es el edificio Space y otra es el Chirajara el ordenamiento territorial sí requiere de geólogos pero requiere de geólogos que se especialicen en fenómenos físicos o sea necesitamos meterle un poquito más de matemática al asunto o simplemente hacer salvedad como les decía yo por ahí hace algún rato de la 1523 hacer salvedad acerca del acerca del de las limitaciones de la de la aseveración que nosotros estamos haciendo porque nosotros no simplemente podemos tomar una escala nacional podemos tomar un mapa de geología unos 100.000 y decir que el material que está ahí y dar total certeza de que el material que se encuentra ahí es el material unos 100.000 y que tiene estas propiedades y que por libro se va a comportar de X y Y manera porque en ambos casos revisando un poco la información que estaba acerca de de estas dos catástrofes que existieron por ahí existía un estudio de los años en Chirajara de los años 90s y del Space no me acuerdo de qué año en el que un geólogo hacía un análisis también Ituango un análisis de de la geología que había encontrado unos 100.000 y pues simplemente decía el estudio de suelos a mí me dice que es este material y que el material es una bola gigante llamada formación Pepito Pérez y luego llega el ingeniero el estructural y toda esa cadena que arrancan el conocimiento de nosotros y dice pues yo arranco con estas consideraciones pues yo no me puedo devolver a corregir el trabajo de mi de mi compañero y los resultados vienen siendo estos entonces es muy importante que ustedes conozcan el territorio estén totalmente seguros de lo que van a hacer porque el riesgo aquí no es perder la plata el riesgo aquí es perder la vida aislar a las personas el riesgo es generarle una afectación a alguien que de pronto usted nunca en la vida vaya a conocer pero que usted está generándole ese problema ese dolo entonces tenemos que ser responsables con la vida y con la integridad de las personas entonces esta es una de las consideraciones nosotros nosotros tenemos que tener o debemos ir migrando en análisis un poquito SIC o sea de pronto si si ya digamos que de lo que cuando yo salí hace cuatro años de cuando yo salí a como en este momento se están planteando muchos grupos de investigación muchas iniciativas el análisis SIC se ha ido mejorando debemos casi que ir viendo cómo podemos ir cogiendo cada una de las materias que vamos viendo en nuestro en nuestro pregrado y en nuestro posgrado y la podemos ir integrando a una herramienta SIC matemática física para el modelamiento de fenómenos físicos o al menos entender cómo se comporta físicamente una variable estos elementos para ordenamiento elementos físicos elementos sociales o sea entender muy bien eso conocimiento del territorio entender muy bien cómo se comporta el conocimiento a esto hay que meterle pasión y responsabilidad social no simplemente es ir a un lugar y calentar un puesto por un salario sino entender que cada vez que salimos a campo que cada vez que le hacemos la visita la señora en la vereda pajarito para analizarle que la casita se le está viniendo todo eso o sea todas las acciones que nosotros estemos ejecutando van a tener una consecuencia y la idea desde nosotros como profesionales de las ciencias de las tierras es que empecemos a ayudar al territorio a crecer y esto sin una visión de tristeza de lástima por la gente porque la lástima no sirve de absolutamente nada sirven las acciones sirve ser objetivo sirve analizar e incluso sirve hacer caer en cuenta a la gente de su vulnerabilidad que a veces la vulnerabilidad que la gente piensa es más lástima que la propia vulnerabilidad y pensaría yo un poco más que la gestión de riesgo nosotros la podemos hacer nosotros como geólogos también la podemos hacer asociándonos con diferentes personajes entonces debe ser interdisciplinario debe tener un componente social debemos hablar con las personas sociales debemos hablar con físicos debemos hablar con ingenieros debemos hablar con geotinistas debe ser responsable creo que lo quiero dejar muy muy claro debe ser dinámica o sea usted no puede decir que porque Mocoa se desbordó por el abanico de no sé qué en 500 años se va a desbordar exactamente por el mismo lado usted tiene que entender que el territorio es dinámico y va cambiando usted debe ser muy claro con los conceptos que usted maneja usted debe estar actualizado usted debe estar revisando cómo va cambiando el territorio debe ser incluyente o sea no debe ser una cosa solamente de geólogos no solamente de ingenieros no solamente de economistas y siempre la gestión de riesgo debe estar validada hay algo muy bonito relacionado con la cartografía social con los con las comunidades étnicas en el no sé las personas que vieron volcanología de pronto si fueron al Purace es muy interesante analizar cómo es la dinámica de estas poblaciones y cómo ellos milenariamente conocen cómo se comporta el volcán y cuándo deben irse de ciertos lugares cuándo deben moverse todo este tipo de cosas deben deben también tenerlas en cuenta no simplemente es porque yo soy geólogo porque yo soy ingeniero porque yo me las sé todas sino muchas veces esa persona que está allá en el territorio le puede aportar mucho a lo que usted está tratando de hacer no olvidar que todos somos iguales y que todos aprendemos de todos nada pues más o menos como la bibliografía y pues creo que me alargué ocho minutos pero pues espero que les haya servido un poquito la charla y pues me imagino que empezarán los avisos parroquiales de la profesora o preguntas dudas sugerencias hola entonces lo primero voy a dar los avisos parroquiales antes de que leas las preguntas las puedes ir leyendo en el messenger hay un par de preguntas para ti y eso después entonces damos paso a tus preguntas como siempre chicos quedémonos en casa creemos que no estamos haciendo nada pero estamos haciendo mucho aplanemos la curva ayudamos a aplanar la curva siendo juiciosos ayudemos a nuestro sistema de salud que es bastante vulnerable vamos mejorando con el apago de los micrófonos realmente vamos bien esto era para el principio los invitamos a que se inscriban y se suscriban al canal cuarentena con geosciencias de youtube ya están listas las presentaciones hasta ayer seguramente ahorita pues más tarde estará disponible esta presentación que estuvo bastante buena muchísimas gracias entonces ya vamos 628 suscriptores la idea es que lo rompamos como geólogos o sea que seamos muchos 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 los que estemos suscritos en el canal porque que las conferencias han estado espectaculares y están ahí disponibles excepción de dos la de Miriam que no se puede tener porque era con unos datos y la de un chico ya no me acuerdo cuál que la empresa creo que no le dio permiso para tener la publicación recordarles que tenemos un espacio a partir del 4 de abril entre las 4 y las 6 de la tarde en la cual nuestros estudiantes que ya no son estudiantes sino los regresados de los programas de ingeniería de minas ingeniería geológica geología ingeniería de petróleo geosciencias son súper bienvenidos eso lo están coordinando los capítulos estudiantiles de la sociedad y de la asociación colombiana de geólogos y geofísicos del petróleo les pueden escribir a este correo y para inscribirse para hacer la publicación lo otro el servicio geológico está en su página web publicó el proyecto ley para la protección de las cavernas quien esté interesado en hacer algún comentario bien puede hacerlo a través de la sociedad o a través pues de cada uno pero pues es muy importante participar en estos procesos en los cuales pues nos beneficia cuidar nuestro patrimonio geológico y paleontológico a todos entonces digamos que esta es la invitación a que si tiene algún comentario acerca de la protección de las cavernas lo hagan lo otro nuestros compañeros mexicanos se quisieron vincular también con una serie de conferencias este es el calendario está disponible en todas mis páginas sociales la persona que está coordinando eso es este correo electrónico se llama Juan Monsalve la primera conferencia va a ser esta al que le interese aquí ya pusieron el link en Google Meet entonces pues bienvenidos ya digamos que empezamos nuestra segunda fase que es esta los espero a las 3 de la tarde con las cavernas y el arte filatélico con el profesor Juan Manuel Moreno a las 5 tenemos reconstrucción palispástica al norte de los Andes y al sur del Cabrillo con el profesor Camilo Montes de la Uninorte a las 8 de la noche se conecta desde Australia que van a ser las 8 de la mañana de mañana de ella Ana Ibis que era profesora de la Universidad de los Andes y ahorita está allí pues trabajando en un grupo de investigación y ya nos contará qué está haciendo de geología estructural y microtectónica entonces muy bienvenidos este es nuestro calendario de hoy para mañana tenemos a las 10 de la mañana mañana empezamos más temprano para que no se despisten la historia geológica o la violenta historia de la tierra esta es una conferencia que preparó César el profesor de la Universidad Nacional para público general entonces si ustedes están ahí con estudiantes de colegio con los abuelos con los papás con los hermanos con los primos con todos son bienvenidos a esta conferencia que es de interés general después sigue Osvaldo a las 11 con las fallas como límites de terrenos Enrique Velázquez a las 3 nos vamos a tomar una copa de vino con enología y geología enología pues es el estudio del vino entonces Enrique que es el presidente actual de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo va a dar esa interesante conferencia y a las 5 un colega va a hablar de los casos prácticos de estudios geotécnicos e hidrogeológicos en minería y obras civiles en Colombia como ven tenemos pues un un cronograma variado para hoy y mañana para que sigan vinculados con nuestra cuarentena con Geosciencias esto se sigue digamos que el cronograma está ya casi listo hasta el 20 de abril siguen vinculándose personas a dar conferencias estupendas entonces la invitación es a que sigan conectados con nosotros yo desaparezco aquí y el micrófono querida es todo tuyo bueno estaba acá revisando comentarios sugerencias y demás bueno digamos que la presentación estuvo muy pues para una hora hablar de gestión de riesgo y de ordenamiento territorial específico para cada una de las amenazas creo que tocaría como que la profe nos brindara un espacio para cada una de las amenazas hay acá unos apuntes muy muy chéveres primero primero que primero voy a hablar del tema de avenidas torrenciales así de rapidez entonces si bien existen existen la determinación de factores de propensividad no solamente la existencia de eventos históricos es una de ellas otra de ellas es el el asunto de factores morfométricos muchos de ellos medidos por índices por índices morfométricos de torrencialidad como el índice de melton como el ibet también está la determinación de esas geoformas que tienen un comportamiento o que tienen una evidencia asociada a procesos torrenciales eso por un lado entonces digamos que cuando no hay eventos también se puede se puede estar utilizando este tipo de criterios para determinar si existe o no la evidencia de una avenida torrencial de igual manera y por ahí lo hablaban para la amenaza volcánica hay muchos sectores donde usted no va a tener donde uno va a tener un un análisis de en este momento del volcán que usted quiera que usted quiera analizar para amenaza volcánica o sea que en ese momento pues digamos que no existe una zonificación generada por el servicio pero usted tiene una otra herramienta usted tiene geoformas de origen volcánico entonces digamos que en muchos ejercicios en muchas poncas ustedes pueden observar digamos los de el Tolima los geólogos lo que hicieron fue tomar y hacer una buena delimitación de flujos de lodo de lares de de diferentes productos volcánicos expresados en cada una de las geoformas y con esto pues al menos hicieron una aclaración de cómo sería en este momento la la conformación morfométrica asociada a la no a la amenaza volcánica pero pues si al menos a las evidencias volcánicas amenazas por incendios forestales usted la puede hacer con el inventario de eventos que existe en la NASA con los inventarios de eventos que existen en Colombia y en el mundo uno de los más comunes es desinventar o pues digamos que se alimenta la unidad nacional de gestión de riesgo y de cada una de las corporaciones y de cada una de las unidades de planeación y diarios al menos pues le dan una información de incendios forestales y usted pues tiene información libre acerca de precipitaciones acerca de coberturas al menos en escalas más grandes que se puede llevar escalas un poquito más detalladas con análisis de sensores remotos o con análisis de imagen de modelos de elevación entonces eso por un lado las unidades geológicas superficiales UG UGIS UGS pueden tener muchísimos nombres lo importante es determinar que ellas son la unión entre el producto entre una unidad geológica y el comportamiento morfométrico de la misma superficie es decir pues en pocas palabras como le ha planteado el servicio la geomorfología entonces cuando usted ya puede discretizar la unidad geológica en diferentes polígonos dependiendo del tipo de geoforma dependiendo del ambiente de formación usted ya no va a tener un polígono grande sino de pronto va a tener no a la escala que usted está necesitando no a la escala que debería ser el comportamiento superficial de una unidad geológica pues que digamos usted podría decir es que el comportamiento me cambió un metro a cada paso me va a estar cambiando el tipo de suelo o me va a estar cambiando el tipo de material superficial pero si ya al menos usted va a tener un criterio un poquito más discretizado de la información que está de la información superficial o de cómo se comporta ese material usted va a tener la oportunidad primero cualitativa de saber cómo es el tipo de roca qué tan fragmentada está qué tan meteorizada está en qué tipo de unidad geomorfológica se encuentra y pues eso también le va a estar ayudando y pues ya con esa información si usted requiere mayor mayor detalle pues digamos que dentro de los dentro de los las oficinas de planeación la gente tiene que hacer un estudio de suelos normalmente cuando tiene que hacer una obra de infraestructura cuando quiere hacer un edificio cuando quiere hacer una construcción normalmente contratan un estudio de suelos en el que al menos pues realizan un análisis cualitativo del tipo de material que está en esos lugares entonces pues ya digamos que a partir de ¿de qué? a partir de esas pequeñas primicias o primicias usted ya al menos puede discretizar el comportamiento físico de los materiales en superficie llámelo UG por acá hablaban algo de que sí es muy importante definir allá es fundamental definir el alcance de cada estudio y dejar las recomendaciones en lo pertinente de necesidad de profundización de estudios eso es muy cierto siempre usted haga un estudio siempre que usted revise un estudio usted tiene que analizar cuál va a ser primero el alcance de lo que le están pidiendo segundo cómo usted lo realiza entonces cuáles son las limitaciones de lo que usted está entregando porque pues obviamente por ahí ustedes vean así en un verde grandote información disponible pero también tenemos que quitarnos un poquito la venda de que todo es costoso de que no hay información disponible de que es imposible de hacer porque ahí les decía hace un rato que el ordenamiento este no debe ser solamente o la geología que nosotros hacemos pues obviamente nosotros la realizamos con columnas y la realizamos con un trabajo de campo muy extenso pero la geología que le están pidiendo este para ordenamiento se está pidiendo una discretización de otras cosas que usted puede llevar a una escala un poco más local a una escala de 1.25.000 y con la cual usted ya puede empezar a trabajar y la puede empezar a trabajar con la información disponible no tiene que ir a levantar columnas no tiene que estar seis meses en campo sino que lo puede hacer con herramientas herramientas remotas incluso más las debemos estar aprendiendo un poco más en este momento con toda esa parte de desarrollo y comunicaciones que estamos teniendo y tan 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 la otra era tan 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 teniendo en cuenta las zonas de alto riesgo no mitigable como podríamos incluir estas zonas dentro de la cartografía de los POT y su respectivo manejo ambiental cuando existen las zonas de alto riesgo no mitigable ya son unos usos de suelo restrictivos entonces dentro de la cartografía del POT tienen que existir unas áreas de conservación o de protección y algunas de ellas son por riesgo no mitigable entonces todas estas zonas entran son polígonos y pues entran dentro del modelo de ocupación dentro de un uso restrictivo sobre todo para construcción o ocupación de las mismas de pronto para desarrollo de actividades culturales turísticas algunas tienen algunas excepciones entonces ahí también hay que mirar un poquito esa hoja de restricciones o ese esquema de cuáles son las posibilidades las actividades permitidas las actividades restringidas de esos polígonos específicos y las CARS también ellos entregan algo llamado determinantes ambientales que son esas zonas de conservación protección y uso múltiple que le sirven de hoja de ruta para orientar digamos que las CARS no restringen sino le dicen al municipio este esto tiene esta determinante ambiental usted no debe poder hacer esto y esto y esto y esto y pues vigilan que el municipio lo lo acate de la mejor manera pero pues digamos que el que define el modelo de ocupación y el que define si tiene que hacer un estudio en mitigación o no es el municipio por ahí había un comentario acerca de los métodos heurísticos versus los métodos no sé estadísticos y determinísticos y estocásticos la ley el decreto 1077 pide que como mínimo para la evaluación de amenazas sobre todo en escalas urbanas no utilicemos métodos métodos heurísticos entonces alguien hacía como la referencia digamos que también muchas guías por eso también el congreso les mostraba un poquito el cuento de las guías ya han ido migrando hacia evitar una función de pesos o dígame cuánto le pongo a la geomorfología cuánto le pongo a la geología cuánto le pongo al sismo sino a analizar el fenómeno físico de una manera un poquito más integral entonces si bien están están puestos estos estos mínimos para la para la evaluación de cada una de las amenazas pues también podemos agregarle agregarle pues como mínimo esto y muchísimo más con reconocimiento de de terreno se deben evaluar todos los drenajes con comportamiento torrencial a escala 1-2000 porque eso saldría muy costoso considerando que en algunos municipios muchos drenajes hola Gustavo cómo vas considerando que en algunos municipios hay muchos drenajes con esas características eso es muy cierto o sea digamos que la el decreto es muy es muy o sea es muy avaro con esa con esa con esa que con esa solicitud pero digamos que el decreto si lo pide así entonces qué es lo que normalmente hacen y o sea el orden lógico que yo creería que se debería tener es primero realizar la cartografía a escala 1-5000 de las zonas urbanas y simultáneo hacer un análisis de susceptibilidad de las zonas que tengan comportamiento torrencial lo cual le diría a usted en qué zonas usted debería estar haciendo cartografía a escala 1-2000 entonces 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 qué me perdí me perdí entonces a partir de eso pues usted debe definir primero el costo de la topografía general y luego ya que usted tenga unos insumos o sea por lo menos el único insumo que no es negociable es la la cartografía básica ya usted ya puede empezar a definir y pues recuerden que para ordenamiento territorial del decreto 1077 es de obligatorio cumplimiento entonces usted puede llegar con su estudio y decir mire yo hice evaluación de avenidas torrenciales en otra escala pero entonces cuando llegue la CAR o cuando llegue el municipio a revisarlo dice no venga es que bajo el decreto 1077 usted tiene que entregar su escala 1-2000 entonces señor consultor tiene que ir a hacer la topografía escala 1-2000 del cuerpo de agua y de la afectación hacia el gasco urbano que usted está tratando de hacer recuerden que son a 1-2000 esos drenajes torrenciales que pueden estar afectando también cabeceras municipales algo dice así en el decreto la amenaza que les estaba mostrando ahí en POMCAS se calcula con la susceptibilidad con un análisis multivariante discriminante y la amenaza se calcula con un método determinístico con ay se me olvidó ¿cómo se llamó? el determinístico los movimientos de masa el de talud infinito pues creo que ya terminé creo que si alguien si me comía alguna pregunta es el momento que lo digan o si no ir a buscar almuerzo querida que se comía de Juan Carlos Monroy Juan Carlos Monroy pues por eso les estaba diciendo Juan Carlos Monroy que no está tan fácil porque cuando las voy leyendo aparece una nueva entonces Juan Carlos Monroy ¿con qué no lo puedes volver a escribir? no es ¿cómo vincular un geólogo o ingeniero geólogo en el ordenamiento territorial? pues eso es tarea de nosotros que somos los que participamos en las planes yo ahí tenía una propuesta mi hijita ¿cómo es que estamos perdiendo la oportunidad de participar en la elaboración de los proyectos de acuerdo que salen de los municipios en el ordenamiento territorial metiendo ahí el geólogo pero eso es falta de astucia y se los he dicho tropecientos millones de veces eso es lo que hay que hacer pues yo digo que hay que hacerlo hay que hacerlo paso a paso o sea por ejemplo yo me asocié a ordenamiento territorial porque desde que salí era lo que me gustaba entonces digamos que siempre estuve en ese primero estuve conociendo trabajando un poquito con el servicio luego trabajando con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y luego ya yendo a conocer más territorios para poder entender un poquito más el tema de gestión de riesgo pero me pareció muy interesante yo veo que digamos en farmacia los muchachos van y buscan pasantías con empresas no sé esas farmacéuticas me imagino y pues el departamento les va como o sea digamos que entre ellos mejor les vaya con su pasantía digamos que les queda abierta la posibilidad a otros compañeros entonces pienso yo que de pronto una de las mejores maneras de vincular en este momento geólogos al ordenamiento territorial es dando a conocer el trabajo del geólogo en ordenamiento territorial y en algunos y en algunos casos eh eh que quedé toda perdida con una pregunta eh y pues digamos que ahí ya se puede estar abriendo la puerta a que primero los geólogos vayan y conozcan muchos lugares porque vamos nosotros en Bogotá somos muy buenos en conocer Bogotá en Boyaca y Huila eh los que están por allá en la Nacional de Medellín conocen muy bien pues todo lo que es la parte dignidad de su batolito y toda su cosa entonces si nosotros desde desde la universidad empezamos a generar un programa de pasantías en el que todos estemos apoyando de pronto ese es el mejor voz a voz para que luego se generen nuevos equipos eh las corporaciones autónomas regionales normalmente están bajas de bajas de geólogos pero también es porque no se ha no se ha generado una necesidad de que el geólogo esté en la corporación autónoma entonces también es como mostrar desde la academia y desde muchos lugares que eh los geólogos también estamos aportándole al ordenamiento territorial eso era Juan Carlos ahora tan 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 el método estadístico para calcular el factor detonante los factores detonantes por ejemplo las lluvias eh o el la altura de la lámina de agua no se calcula por un por un método estadístico el método eh el método tiene que ver más con la con ahorita no me acuerdo pero es la correlación entre el tipo de suelo el tipo de cobertura la distribución espacial de las lluvias por cada uno de los periodos de retorno entonces la integración de esto tiene una fórmula que ya no me acuerdo y con eso pues tú obtienes cada una de las alturas de la lámina de agua para cada uno de los periodos de retorno y para el detonante sismo tú tomas la sanificación de amenaza digamos que espacializada no solamente como el punto de pgea de cada uno de los departamentos sino que hay unos mapas que está generando el servicio para cada uno de los periodos de retorno y lo que haces es identificar cómo teniendo esa amenaza sísmica en roca cómo se comporta en superficie dependiendo de factores como efecto de sitio el tipo de forma la curvatura del terreno entre otras creo que ya debes comprenar bueno señor a la última señora creo que ahora sí ya vale entonces pues querida muchas gracias muchas gracias a todos por su asistencia la gente como tú les ofreciste la presentación está en lo que siga mandando los correos entonces mándame la presentación y yo se lo mando a la gente listo sí señora ya se las junté en el correo o aquí en esta cosa en el correo super listo querida bueno a todos feliz tarde nos vemos esta tarde a las 3 la conferencia esta tarde va a ser muy bonita porque vamos a ver la geología desde otro ángulo relacionando las cavernas con la numismática que es el arte de las estampillas entonces muy bienvenidos a las 3 y muchas gracias querida por tu presentación no te pregunté al inicio pero esta pues está siendo grabada la podemos colgar en el canal creo que sí señora listo querida muchas gracias muchas gracias a todos y nos vemos esta tarde feliz almuerzo y síganse cuidando listo gracias Gracias. 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 Para los que se acabaron de unir la presentación, pues ya terminó. Ya les copié el mensaje de los correos, entonces ahorita se los envío. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos esta tarde. Gracias.